A ella no, a ella no, a ella no, a ella no, a ella no. A ella no, 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 a ella no Cae en la zona. Cae en la zona. Las mentiras. Cae en la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Él trabajó en mi vida, tiró toda la depresión, tiró toda la cor, tiró toda la angústia. El Señor es quien trabaja, el Señor es mi que muda y para la gloria de Dios. Hoy yo soy casada, restaurada, transformada, líder de manos, coordinador de manos. Yo trabajo en la casa del Señor, yo tengo marido que entiende, yo tengo marido que está junto conmigo. Y el Señor tiene un futuro lindo para ti, joven. No le parece que ni para la derecha, no le parece que ni para la derecha. Yo soy casada, no le parece que ni para la derecha. Yo soy casada, no le parece que ni para la derecha, no le parece que ni para la derecha. Começa a noite, aleluya, y le dame a suas mãos. A igreja estende as mãos para esses jovens, os jovens e as mãos, em nome de Jesus. A igreja estende a mão, vamos lhe perseverar por esses jovens. Señor amado, Dios querido Unido a mi oración Con la oración de tu iglesia Que ya fue feita en este lugar Porque a tu iglesia Ahora que tu iglesia clama Y Señor yo quiero te presentar A los hermanos de estos jóvenes Señor yo quiero te presentar A la vida de estos jóvenes Señor yo tengo certeza que Estos jóvenes serán Armas poderosas de sus santos A la iglesia de esta noche Señor yo quiero esta juventud Será una juventud que acabeñará Acabeñará os propios En este lugar Que el Señor ofrecida esta juventud Se enriquece a juventud Porque Señor yo quiero esta El Señor que sabe El Señor que dice esta noche Señor es el Señor Señor yo quiero estar presente A si como fue feita en este lugar ¡Ase lo่imos, Señor! ¡Ase lo más de mi! ¡Ase lo mais厲害! ¡Ase lo más frecu Angie, el cielo pobreza! ¡Ase donそれ nos prometen! ¡ possibility n'ameste! ¡V acompaña mi cidade! ¡aje doce llovo! ¡Aleluya sea la Bosína! ¡Aleluya sea la biological! ¡Porque te vayas vendam por el Señor! ¡Vocedran y sacanéyears de la Cacera La Casa! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.